¿Qué es la experiencia de la ciudad? La ciudad amable a disposición de las empresas y de los empresarios que quieran invertir en ella, hemos hecho algunas cosas, pero todavía queda camino por andar. Estamos todavía en seis meses de periodo corporativo y hemos hecho algunas cosas. Ahora que vamos a tener ya presupuestos propios, creo que podremos ir consiguiendo más. Ha costado trabajo adaptarnos a esta nueva situación. El cohesionar un equipo de gobierno de tres partidos como el que tenemos también tiene su enjundia, pero creo que ya si hemos puesto velocidad de crucero, ya creo que somos capaces de tener todos clarísimo cuál es el fin último. Hemos cogido ya el peso específico que necesitamos, ya tenemos claro hacia dónde vamos y creo que se van a ir viendo resultados poco a poco. No podemos esperar después de siete meses grandísimos resultados porque no sería lógico, pero creo que sí empiezan a tener los ciudadanos claro que nuestro objetivo último es el bienestar de los mismos, de los ciudadanos, de todos los que vienen a Linares, de todos los que nos visitan. Y que si a eso sumamos todo el tema que hemos hecho de las bonificaciones dentro de las ordenanzas fiscales para que sea más fácil crear empleo, si a eso añadimos que estamos haciendo todos los esfuerzos del mundo para que vengan proyectos interesantes a esta ciudad, y a algunos se les va viendo ya, bueno, pues podremos llegar a ese fin último que era el que nos pusimos como objetivo, que era la creación de empleo, pero siempre la creación de empleo a partir de que se vayan instalando proyectos en esta ciudad, se vayan creando proyectos empresariales y esos sean los que creen empleo. Pues yo diría que muchísimo mejor de lo esperado. Al principio, como es lógico, están las reticencias, los temores, los miedos de si todo esto funcionará, porque, bueno, tres partidos es la primera vez que ocurre y teníamos nuestras dudas todos. Creo, vuelvo a insistir, que ya hemos cogido velocidad de crucero, que hemos limado cualquier aspereza que hubiera entre el equipo de gobierno y a día de hoy trabajamos conjuntamente, trabajamos con un único objetivo y hemos salvado cualquier escollo que hubiera y nos esperan tres años y medio por delante, que esperemos que sean muy tranquilos en cuanto a nuestras relaciones, porque hemos establecido las bases y hemos establecido los protocolos para que ello sea así. Todos tienen el mismo objetivo, el desarrollo económico, el desarrollo económico y el desarrollo económico. Esa es nuestra prioridad y es verdad que al final tenemos que gestionar un ayuntamiento, tenemos que gestionar una ciudad y hay muchísimas cosas más que hacer, pero al final todas van enfocadas en la misma dirección, en ese desarrollo económico que tenemos clarísimo, que terminará trayendo creación de empleo y, por tanto, bienestar para los ciudadanos. Bueno, creo que no es el momento de desvelarlo porque sería injusto para el resto de fuerzas de la corporación que anunciáramos cuáles son esos presupuestos antes de que los conozcan ellos, porque creo que por lealtad deben ser ellos los que los conozcan en primer lugar. Pero es cierto que lo hemos dicho en un montón de ocasiones. Todo aquello que prime el desarrollo económico va a estar en primer lugar en esos presupuestos y, segundo, todo el presupuesto de asuntos sociales va a seguir siendo prioritario para este ayuntamiento. Creo que al final esas son las dos principales patas que tienen que tener estos presupuestos, sin olvidar que, como bien hemos anunciado, hay que empezar a ejecutar todos los fondos EDUSI y que van a traer una serie de inversiones a esta ciudad que pretenden cambiar a base de infraestructuras, a base de proyectos en barrios, a base de proyectos en mejoras del centro comercial abierto, a base... van a intentar cambiar la fisonomía, la estructura y la economía de esta ciudad. Bueno, vamos a tener que ir evaluándolos día a día. Nosotros, si hemos hecho un acuerdo programático, es porque queremos cumplirlo. ¿Lo vamos a cumplir al 100%? Es nuestro objetivo. Tenemos todavía mucho tiempo por delante y vamos a tratar de cumplirlo en todos sus aspectos. Al final, los ciudadanos decidirán si lo hemos hecho o no lo hemos hecho. Al final, son ellos los que tienen que hacer ese análisis, son ellos los que tienen que hacer esa evaluación y, cuando llegue el momento, decidir si hemos cumplido o no hemos cumplido. El objetivo que creo que esperan no solo todos los linarenses, sino todos los ciudadanos de la provincia de Jaén, que cambiemos esta provincia. Creo que esa ITI tiene que ser, por fuerza, un instrumento para cambiar la provincia de Jaén. Y, como se ha dicho en todos sitios, como tiene que tener especial incidencia en la ciudad de Linares, que cambie la ciudad de Linares, pero sobre todo porque se cumplan las promesas que hemos tenido durante todos estos años y que no se han cumplido. Todos lo sabemos. Es verdad que hemos dicho que no vamos a estar siempre mirando hacia atrás, pero que no se le olvide a nadie que hay una serie de promesas con esta ciudad que hay que cumplir, que tenemos la esperanza de que se cumplan, que tenemos una relación muy especial con el actual gobierno andaluz y que sabemos de su predisposición para poder acometer todos los proyectos que necesita esta ciudad. ¿Qué nos falta? Bueno, pues nos falta una pata muy importante, que es la parte de la ITI que tiene que poner en marcha el gobierno central. Que nos tememos que va con cierto retraso, que estamos empezando a estar preocupados y que tenemos que exigir al gobierno central que lo ponga encima de la mesa, como hasta ahora mismo ha hecho el gobierno andaluz. Sobre todo por una cuestión de tiempo. El tiempo empieza a premiar y nos gustaría saber qué va a pasar con la parte de esta ITI que tiene que poner encima de la mesa el gobierno central. Porque si no, nos encontraremos que solo se va a invertir 223 millones, que es la parte que va a poner o que ya ha puesto encima de la mesa el gobierno andaluz. Creo que ese es nuestro principal objetivo, llamar al gobierno central, que ya está formado, que ya no hay excusas, y decirles que qué va a pasar con la ITI para Jaén. Sobre todo porque esa ITI, todos los ciudadanos de la provincia saben que tenía que tener especial incidencia en la ciudad de Linares, que nos va a servir para que se cumplan todas aquellas promesas incumplidas de estos últimos años y que vamos a exigir a todos, al gobierno central y al gobierno autonómico. Las vamos a exigir, pero por ahora en esa carrera el gobierno andaluz por lo menos ha puesto ya el dinero encima de la mesa. Estamos hablando con él. Creo que vamos por un camino muy bueno, muy bueno, pero tenemos o miramos con cierta preocupación qué está ocurriendo o qué va a ocurrir con la parte que tiene que poner encima de la mesa el gobierno de la nación. Nosotros estamos trabajando según indica la gobernanza. Yo sé que hay muchísimos que están diciendo mira qué proyecto más bonito, es genial, pero esa no es la manera de trabajar. La manera de trabajar no es decir mira qué buena idea tengo. Creo que se ha dejado establecido por activa y por pasiva cuál es el procedimiento de actuación en la ITI y nosotros estamos siendo leales, trabajando a través de los agentes socioeconómicos de la ciudad en las distintas mesas de participación. De hecho, nosotros estamos en la mesa de alcaldes. Sabemos los proyectos que se están poniendo encima de la mesa. Tenemos clarísimo cuáles son los proyectos paralinares, pero tienen que seguir el procedimiento que está establecido en la gobernanza de la ITI. Sé que hay muchos alcaldes que están diciendo esto es lo que yo quiero, ya, pero es que esto no es la carta de los Reyes Magos. Yo vuelvo a insistir, esto tiene que ser proyectos que cambien la estructura socioeconómica de esta provincia y de esta ciudad. Tenemos que ir a grandes proyectos. Realmente esto, si no, se va a convertir, vuelvo a insistir, en una carta de peticiones donde todo el mundo quiere algo para su ciudad y creo que es un error. Linares se merece grandes proyectos, sobre todo de infraestructura y de creación de empleo. Y esa es la dirección que está siguiendo este ayuntamiento cuando se sienta a negociar con la Administración andaluza. Eso es lo que estamos haciendo. Lo demás, pues está muy bien que a todos digan qué es lo que les gustaría. Seguramente hay muchas cosas que a este Gobierno, que a los partidos que forman este Gobierno nos gustaría, pero creemos que tenemos que tener altura de miras para pedir proyectos que de verdad revitalicen la economía de nuestra ciudad y de nuestra comarca y en ello en lo que estamos trabajando. Y cuando llegue el momento, los ciudadanos, vuelvo a insistir, evaluarán si hemos conseguido lo que dijimos o no. Bueno, empiezo por la segunda. Yo no termino de ver el tema de mancomunidades de municipios, no termino de ver que necesitemos más estructuras. Tenemos estructuras provinciales que aúnen a los municipios y con las que funcionamos bien. Creo que esto es más una idea de desarrollo comarcal y de desarrollo económico. Es verdad que está centrado ahora mismo en tres municipios, pero siempre hemos dicho que estamos abiertos a que se una todo aquel que quiera aportar algo al desarrollo de toda la zona norte de la provincia de Jaén. En este momento, como bien sabéis, somos Bailén, Guarromán y Linares, sobre todo porque somos un triángulo en el que se puede aportar muchísimo suelo industrial, muchísimos servicios empresariales, muchísimos servicios de digitalización, que ya afecta a una población muy importante de esta provincia y que espera que se unan más entidades. Estamos hablando de un posicionamiento estratégico, estamos hablando de que tenemos servicios para todo aquel que quiera iniciar un proyecto en esta comarca. Estamos hablando de la entrada de Andalucía, de una situación logística de primer orden. Cualquiera que quiera distribuir por toda Andalucía tiene aquí el sitio ideal para instalarse y poco a poco se van a ir viendo las iniciativas que vamos a poner en marcha. No creo que tengamos que hablar de esa estructura a la que comentaba. Creo que de lo que se trata es de que vayamos poniendo ideas encima de la mesa y a partir de esas ideas desarrollando todo el potencial que tiene esta comarca y creo que si todos trabajamos en la misma línea pues vamos a conseguir los objetivos. Y vuelvo a insistir que invitamos a todo aquel que quiera trabajar por esta zona norte y por el desarrollo de la misma a trabajar con nosotros. Supongo que están haciendo lo que ellos quieren hacer, que es una labor de control sobre el equipo de gobierno. Eso está bien. Lo que nos gusta menos es que no sean proactivos, que hayan hablado de proactividad y por ahora sean poco proactivos, que no estén haciendo su trabajo en aportar ideas y soluciones para esta ciudad. Hay algunas cosas que no nos gustan. No nos gusta que de vez en cuando nos pongan palos en las ruedas. No nos gusta que a veces cuando vienen proyectos a esta ciudad no provoque el aplauso de todos, que creo que debería de ser así. Y creo sinceramente que esta ciudad no se merece el que tengamos esta continua confrontación cuando estamos hablando de proyectos que vienen a la ciudad. Creo que todos debemos de trabajar en la misma línea, que si todos apoyamos nos vamos a encontrar con que todo va a ir saliendo con muchísima más facilidad, que al final vamos a necesitar tanto al gobierno andaluz como al gobierno central, como al gobierno provincial, y aunque seamos partidos de distintos colores, de distintas ideologías, creo que todos, y en esto sí sé que seguro que todos los partidos que hay en esta corporación me van a dar la razón, creo que tenemos todos una sola idea, que es Linares, que es la ciudad de Linares, que son los ciudadanos de Linares. Si pudiéramos poner eso encima de la mesa a lo largo de esta corporación cada vez que pensáramos en qué proponer, yo creo que nos iría muy bien, que todos trabajando juntos conseguiríamos muchísimas más cosas, que yo los invito a que se sumen a este proyecto, que por supuesto sin dejar de hacer su labor de fiscalización, que es lo que le corresponde a la oposición, pero sí me gustaría pedirles que sean un poco más proactivos, que nos propongan temas en los que seguro que nos vamos a encontrar si estamos hablando de desarrollar el tejido socioeconómico de la ciudad y el bienestar de los ciudadanos. Bueno, yo creo que de la administración andaluza ya os he hablado, es decir, en este momento tenemos una relación muy fluida, pero además es que es lógico, teniendo en cuenta que es el mismo gobierno en las dos administraciones. Estamos teniendo muy buena sintonía, muy buena relación y creo que eso fructificará en buenos proyectos. Con la administración provincial, con la diputación provincial, nosotros hasta ahora no podemos poner ninguna queja. La diputación provincial lleva muchísimos años trabajando con esta ciudad, no sé desde cuándo, pero ha invertido en esta ciudad, apuesta por proyectos de esta ciudad, quiero decir que esto no es nuevo. Hay veces que parece que es que es nuevo y hay veces que parece que es que la diputación provincial está desarrollando proyectos en esta ciudad desde hace siete meses. No, desde hace siete meses no. Está trabajando con esta ciudad desde hace muchísimos años, en muchos proyectos y de hecho tenemos servicios delegados y servicios encomendados como el de recaudación del que estamos satisfechos y que vamos a seguir trabajando con ellos. ¿Qué esperamos de ellos? Pues nada, lo que esperamos de cualquier administración, lealtad institucional y hasta día de hoy no podemos poner ninguna queja en ese aspecto. Les vamos a seguir proponiendo proyectos y vamos a intentar seguir llegando a acuerdos con ellos porque el que en este momento esta ciudad tenga un gobierno distinto al que gobierna la Diputación Provincial no es óbice para que, vuelvo a insistir, tengamos lealtad institucional y podamos seguir trabajando por el desarrollo de esta provincia que creo que es de lo que se trata. Yo creo que hay muchas veces que algunos olvidan que es que estamos hablando de la Diputación de Jaén y como la Diputación de Jaén trabaja para todos los ciudadanos de Jaén y para todos los municipios de la provincia de Jaén por tanto nosotros somos un municipio más, el segundo municipio en población de esta provincia y lo único que esperamos es que todo siga exactamente igual a como ha sido ahora y si encima fuera mejor pues miel sobre jualas. En cuanto a la Administración Central es verdad que desde que ha empezado a trabajar esta nueva corporación pues hemos tenido poca oportunidad de trabajar con la Administración Central los procesos que están automatizados han seguido su curso como es lógico pero bueno la situación de no gobierno que ha habido de gobierno en funciones perdón mejor dicho durante estos meses pues ha hecho que sea más difícil el acercamiento esperamos la misma lealtad esperamos aprovechar los contactos con los parlamentarios de esta ciudad que están en Madrid y que nos puedan echar una mano en cualquier apuesta que pueda hacerse desde el gobierno central por esta ciudad hace poco los parlamentarios que hay de Linares ya anunciaban que este nuevo gobierno va a apostar por Linares pues se lo demandaremos les demandaremos a esos parlamentarios que como tienen esa seguridad de que este va a ser un año o este va a ser un periodo legislativo muy bueno para la provincia de Jaén y especialmente para Linares pues tendremos que demandarles que así sea esperamos tener buena comunicación esperamos tener lealtad vuelvo a insistir institucional y esperamos poder aprovechar que esos representantes de la provincia y de la ciudad que tenemos en Madrid pues nos ayuden en los proyectos que demandemos pues nada que empieza un año nuevo que tenemos esperanzas en ir consiguiendo los objetivos marcados que invitamos a los ciudadanos a participar y que en algún momento que no va a ser hoy os iremos contando que muchos de los proyectos que llegan a esta ciudad vienen de la mano de linarenses que muchas veces son los linarenses que hay fuera los linarenses que hay dentro los que apuestan por proyectos y que lo que encuentran en este ayuntamiento es la mano tendida para ponerlos en marcha y eso ha ocurrido con algunos de los proyectos que la gente está viendo que están llegando a esta ciudad siempre ha habido un linarenses detrás que ha venido a vernos a decir oye mira y nosotros lo único que hemos puesto ha sido abrir las puertas intentar que todo lleve su camino facilitar las cosas y que esos proyectos vayan implantándose en la ciudad y hay más detrás de todo esto y vuelvo a insistir al final yo creo que lo hemos dicho siempre de esta situación vamos a salir los ciudadanos de Linares todos juntos es verdad que nos van a ayudar las administraciones pero que no se nos olvide que será nuestro esfuerzo como es lógico el que vaya consiguiendo salir de la situación en la que estamos y conseguir un mayor desarrollo económico y yo invito a todos esos ciudadanos a que apuesten por la ciudad que se sientan orgullosos de la ciudad en la que viven y que poco a poco vamos a ir teniendo una mejor imagen de la misma y de eso sí que estoy seguro hasta la próxima Gracias por ver el video.